NOS ENCONTRAMOS EN EL LOCAL DE LA UNIVERSIDAD SANTUGA ANTUÑOS MAYOR DE GUARÁS Nos acercaron para firmar un convenio para que beneficie a nuestras comunidades huaxicianas y también a nuestros educandos a Javier Ortego Lascoaga Colegio Escorza Torres porque de ese colegio que salgan los educandos que están terminando los 15 años secundarios para que puedan ingresar y de ese modo hacemos el convenio para que se preparan y mañana sean los mejores profesionales en nuestra localidad de Huaxchis ¡Huaxchis es quien sea un grupo! Sí, bueno, muy importante que sea suscrito un convenio de cooperación entre la UNASAM y la Municipalidad Estrital de Huaxchis Esto permitirá, pues, coadyuvar desde el punto de vista de nuestra universidad a un pueblo también que requiere de su universidad, ¿no? tanto en el campo de asesoramiento de capacitación, así también ayudarles a hacer algunos estudios que beneficien a la población de Huaxchis y su entorno realizando capacitaciones realizando campañas integrales y integrantes, así como también elaboración de algunos estudios de estudios de inventarios turísticos arqueológicos, entre otros aspectos que van a resultar en beneficio de toda esa población El señor Rector también nos ha dado la venia vía este convenio macro vamos a tener la oportunidad de tener un estudio arqueológico y un inventario turístico también a la vez también esta Casa Superior de Estudios cuenta con la Facultad de Ingeniería e Industrias Alimentarias con la Facultad de Ingeniería Agronómica entonces ellos van a tener la oportunidad también de poder hacer el estudio de nuestro producto Numbia y Poroto porque hasta la fecha es poco estudiado estos dos productos